Notas siempre atinadas de toda la semana Saquemos conclusiones de la primera plana Lo que dicen los medios, vives al despertarte Platiquen con nosotros en Ecos del Parque Lo que dicen los medios, vives al despertarte Platiquen con nosotros en Ecos del Parque Lo curioso en la vida, lo que se hizo noticia Lo viral de las redes, la gente lo platica Noticias y algo más, las hay que analizar Noticias y algo más, vamos a comentar Noticias y algo más, mucho que analizar Noticias y algo más, vamos a platicar Notas siempre atinadas de toda la semana Saquemos conclusiones de la primera plana Lo que dicen los medios, vives al despertarte Platiquen con nosotros en Ecos del Parque Lo que dicen los medios, vives al despertarte Platiquen con nosotros en Ecos del Parque Lo curioso en la vida, lo que se hizo noticia Lo viral de las redes, la gente lo platica Noticias y algo más, las hay que analizar Noticias y algo más, vamos a comentar Noticias y algo más, mucho que analizar Noticias y algo más, vamos a platicar